Bueno, vamos a ver el zambu ruso. Ustedes saben que soy loco del zambu ruso. Está muy relacionado con el judo. La madre del judo fue el jiu-jitsu. Después se creó el judo. Y se mezcló tres artes marciales por orden del dictador Stalin en Rusia y mandó a crear el zambu ruso y mezclaron el judo cajonés, la lucha greco-romana y la lucha libre. Con esos tres tipos de peleas se creó el zambu ruso. Estamos hablando de la época de Stalin, hace muchos años. Vamos con el derribe del zambu ruso. Yo le aumente el mata león. Hay la estrangulación de león. Derribe del zambu ruso y mata león. Contenido de zambu ruso y W. Dentro, por supuesto, de animalitario. Vamos a bajar los cambios. Vamos a hacer en cámara lenta el derribe del zambu ruso. Vamos a meterle con el brutal suplex. Proferido vestido. El estrangulamiento del zambu ruso. Bien. ¿Qué sigue después del derribe del brutal suplex? El estrangulamiento del dedo. Bola. Bueno, ahora vamos más rápido. Acuérdense que para llegar al sensei hay que ser una luz. de cámara lenta el duet... ¿Verdad? Vamos. ¡Vamos! A ver si sea posible lo mismo de reto. ¡Hola! ¡Uh! ¡Dambo Russo! Con el triangulamiento de León ¡Dambo Russo XW! ¡Contenido! ¡Qué dais malestar! ¡Mamá! ¡Woo!